¡Suscríbete! Nos quedamos aquí, vale, a ver, cosas que tenemos que mirar No, no se me ha olvidado este tesoro Ya lo miraremos, estamos en la zona del lago ¿Vale? Tenemos que explorar Esta zona de aquí, ¿vale? Que ponía asentamiento del Del lago o algo así Y luego tenemos que ir a los dos puntos marcados en el mapa Donde están los murales Uno ahí y otro aquí Esta es la zona donde estaba al lado de la gallina Que lo vimos en el capítulo anterior Y por aquí aparece algún tesoro más que no sé si Se llegará por algún sitio, bueno Tenemos que explorar, chicos, y esto la verdad Que me parece un buen punto A favor de que lo hayan incluido en este remake Que podamos explorar las inmediaciones del lago Y tal, como si fuera una zona de De mundo abierto, bueno, vamos a ver Venga Estamos con, ahí ¿Cómo se llamaba esto? Eso, asentamiento del lago Vamos a ir a esta zona primero, ¿vale? O, bueno, ya que estamos aquí cerca Vamos aquí, si no, venga, sí Venga, aquí estamos más cerca, vamos primero a esta zona Y miramos el mural ese Porque a lo mejor ese otro mural que descubramos Gira, gira, gira Eso, por aquí Por aquí Espera, primero me voy a llevar por delante del barril este Bien 100 pesetillas nada más Uh, está mala cosa, ¿eh? Venga, ahora marcha atrás Eso es Nos colocamos bien Venga Vale Aquí hay uno de los murales Vale Me voy a ir primero a la derecha ¿Vale? Vamos a ir con la red 9, ¿vale? Vale, me ha hecho un guardado Aquí tiene que haber enemigos, sí o sí Tiene toda la pinta Sí, además los oigo ¿Habéis oído? Vale No voy a abrir de momento ahí No voy a abrir Vamos a ir despacio Lo que pasa es que con la luz de la linterna No van a descubrir Pero bueno A ver A ver el tristán este ¿Le podré coger por la espalda? A ver A ver Se queda ahí tonteando Pero no te puedes Me va a descubrir ¿Dónde estás? A ver A ver A ver si me puedo poner por aquí Y le engancho ahora con el gil Lo que pasa es que la luz de la linterna no delata Es que es un poco estúpido A no ser que no se fijen en eso A ver Que lo suyo sería Que pudiéramos lanzar algún objeto o algo Eh, cuidado Que hay más de uno Corre, corre No, ya lo he visto Bueno, venga En total Tampoco es que el sigilo sea aquí Demasi importante, ¿no? ¿Qué me están tirando? ¿Dinamita? ¿También tienen dinamita estos, macho? Corre, Leon ¿Ves? Es que Tienes que correr un poquito más, Leon, eh Tienes que correr un poquito más para Hay un dinamitaro, ¿vale? Vale, espérate Acercaos para acá, chavales Esta red 9 necesita power, eh Genial Eso es lo que digo yo A ver Fuera No, vamos con esta Esa Un poco decepcionado con la red 9, eh Esto tiene que mejorar, eh Genial Otra plaga, tío Otra plaga Otro escopetazo A la plaga Ya es que tienen todos plaga Ya es que tienen todos plaga, eh Cuidado que el que está ahí es el de la dinamita Qué bien habláis, eh Qué bien habláis Joder, otra plaga, tío No sabía Venga Vamos Me cago en la leche Y la puta plaga Lo que se mueve Bueno Que te estás quemando Muérete ya Condena a plaga Coño Coño Cómo se beben esos cabrones Es que necesito granada de luz Ah, mira Y todavía no cae el cabrón, eh No está mal, ¿no? Vale Ya Necesito granada de luz, chavales Todavía más dinamiteros A ver El especialista de la dinamita ¿Dónde cae la dinamita? Es que no llega Ni siquiera Tontaína ¿Tú eres el de la dinamita? Joder Quieto Tomo bastante, hombre Cabrón Si no tengo mucha munición Y estoy fallando tiro Mal asunto, eh Mal asunto Vale Le falta power A esta red nueve, eh Tengo una granada de luz Mira Tengo una granadita de luz Pero es que Tirar una granada Para una sola plaga Lo suyo es Agruparlas Por cierto ¿Dónde estoy? Me he dejado Esto es Pesetas De alguno que ha soltado Y no me he dado cuenta Venga, muévete, lío La red nueve la debe mejorar, eh Porque esa pistola Si la mejoras Va a ser La leche A ver ¿Dónde están las pesetas? Ahí Bien Venga, venga Muévete Vale Vale Por ahí puedo subir Iría Aquí a esta zona Venga Pues sí Vamos a subir Tengo que subirle la potencia Al francotirador Tío Es que me hace falta Mucha pasta A ver Ya los estoy oyendo Por ahí Berrear ¿Quién me ha visto? Ahí está Ah, que vienen por aquí Venga Tienes que subir la escalera Molotov Sí A ver ¿Subes? ¿No subes? Si no se importa Me voy a mover un poquito Para teneros Más organizados Venga Apuntas tú bien Venga Fija Ahí está Ya sin tonterías Venga Quémate Quémate Ahora Le ha costado un poquito ¿Qué más? Vale Ya Venga Vale ¿Dónde estoy ahora mismo? Fijaos que falló Ha tirado el hacha para allá Para donde estaba mirando Y me vine para acá No me hagáis pirulas De venir Joder ¿Por aquí? ¿Tú también por aquí? Espérate Venga Levantamos el cerrojo Os tengo que organizar chavales Os tengo que organizar yo Tomar A volar Increíble Ha sobrevivido Te hago la foto ¿Te hago la foto? Joder Ah, digo Le sale plaga No me jodas Ahí va Bueno Aguantamos ¿No? Un poquito con la batería Chavales Qué cantidad de enemigos Hay aquí Qué poca munición A ver Vale Ya te he visto Buen lanzamiento Sí señor Sí señor Vale Pero el problema Es que desde aquí Te tengo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Condenado Ajá Te he visto Mira, mira el cabrón Cómo se esconde Se agacha Para que no le dé Verás cuando levante la cabeza Entre ceja y ceja ¿Le he dado? Sí le he dado Pero No sé si he acabado con él Sí Parece que sí Sigamos con la red nueve Hay que probarlo un poquito más Mira El este Lo podía disparar Seguro Y se cae sobre ellos ¿Esto es una planta verde? No Amarillo ¿Ya? Vale Vale Nada por aquí Vale Munición de pistola Muy bien Aquí subes Venga Arriba Leon Tengo interés en saber Qué esconden estos Por aquí Cuidado No sé si hay uno ahí Le he oído respirar Que realmente Cogerlos por la espalda Son muy espabilados ¿Eh? Para parecer tan Tontos como parecen ¿Eh? A ver Aquí es donde estaba El de la dinamita Ah Pues mira Ha caído Este es el de la dinamita Vale Pero estoy oyendo A la respiración de uno Hay uno por aquí ¿Eh? Espacio Leon Mira Ahí hay un tesoro Lo voy a disparar Ahora lo cojo Cuando baje No Pues no hay más enemigos Tío Vale Vamos a mirar Lo que tenemos que mirar En el mapa El tesoro Y allí al final Vale A la vuelta Cojo el tesoro Que no se va Creo Vamos Eh ¿Qué hay ahí dentro, tío? ¿Esto qué es? Ah Son como símbolos Del zodiaco ¿No? Vale Estoy visto yo En las tumbas A ver si pulso Vale Que pulsa tres Vale Pues en las tumbas Del cementerio Vi unos símbolos parecidos Es que no sé Por un lado te diría Son símbolos del zodiaco Parecen Este de aquí Por ejemplo Podría A ver Este A ver Este podría ser acuario ¿Vale? Por lo de las olitas Y eso Y quizás ese Era difícil Pero bueno He visto símbolos de estos En el cementerio Vale Si os fijáis Hay tres Que son dobles Que son este No sé si tendrá algo que ver Este Y Tiene que haber otro más Es que estos no son iguales No sé Vale Tiene que haber alguna Alguna pista Algún Algo por aquí Que me indique ¿Vale? Vale Aquí no hay nada Vale Es que en el cementerio En la lápida del cementerio Vi algo parecido ¿Vale? A estos símbolos Vale Voy a pulsar este Este Porque este me pareció Verlo en el cementerio Y este No Ese no es Vale Pulso S Pulso S Y este A ver No Tiene que haber Tiene que haber Algo A ver Localización del mural Tiene que haber algo Que me dé alguna señal O algo ¿Vale? Ahí hay una escalera Que es la que baja ¿Vale? Es que en el cementerio Hay unos símbolos parecidos Pero no No sé si es lo mismo Vale Ah mira Hay unas marcas amarillas Aquí No sé si las marcas amarillas A lo mejor indican algo Voy a mirar bien De todas formas Voy a bajar Porque he visto varias marcas amarillas De esas No me he fijado Y a lo mejor indican algo A ver El tesoro Estaba por aquí Vale Una pala ¿Qué parece? A ver A ver Ahí subo Vamos a mirar En el otro lado de la cueva Pues si hay algo Que se me ha pasado A lo mejor hay algo Que se me ha pasado Mira Por ejemplo Esto no lo había visto Bien Pesetas Vale No hay nada Vale A lo mejor es que tengo que ir Primero al otro lado Y luego aquí No lo sé También puede ser Ni loco miro una guía Ya os lo digo Vale Aquí ni Venga Vamos a mirar Es que esos símbolos Los he visto en el cementerio En serio tío O por lo menos unos parecidos En las tumbas Hay que pulsar tres O sea que tres Tienen que tener alguna Amigo Lucas Aquí hay uno Mira Vale Están en las marcas amarillas Vale Ahí hay uno Vale Ese es el Para arriba A ver Pero espérate Esto hay que verlo Entonces desde aquí Vale Dos Y el otro Donde están las marcas amarillas Es ese de ahí Vale Eh ¿Eso qué es? Ah vale El de este Espera Me voy a asomar por aquí A ver si por aquí veo algo No Estas marcas amarillas Miradas de abajo Miradas de abajo Indican A ver Vale Entonces es ese Vale El otro que miramos Que era Abajo y arriba Vale Y el último Que está Este le vimos ¿Dónde estaba el otro? Aquí No Ese es uno ¿Dónde estaba el otro? Ese es el otro Lo vi por aquí Me parece que fue Aquí Vale Venga Vamos a darle Entonces es Este es uno Este es el otro Y el otro era Creo que era este No Espérate Ese es uno Seguro El otro puede ser este Es que son casi iguales Vale Y el otro era este O ese Ya no me acuerdo Ahora lo veo Eso es Vale La cabeza de la apostata Vale Este ya sabéis Dónde hay que ponerlo ¿No? Seguro Anda Mira Está sangrando Vale Vale Me ha guardado Pero parece que no vienen enemigos ¿No? Vale He hablado muy rápido Mierda Cabrón También con plaga No me jodas Tío A ver Leo No te atasques Corre Para allá Madre Que le parió A ver la plaga Si pasa por encima El fuego Ya lo ves Me he quedado sin munición Chavales Y este idiota Date Quito ya Eso es Te mate Joder Tú también con plaga A la que mate Vale Fuera Vamos a gastar un poco La munición esta Estoy quedando sin munición Chavales Aquí Tengo para fabricar Por cierto Sí Tengo para fabricar Coño Pues venga Fabriquemos Ay que no tengo Me faltan los restos Tío Vaya puñeta Vaya puñeta Vale Vale Ya tenemos una de estas Ahora vamos a ir Aquí A esta zona de aquí El asentamiento Lago Que veo que hay munición de escopeta ¿Vale? Y la necesito Urgente además Muy bien Sí A ver Aquí Aquí hay algo Tío Esto no lo vamos a explorar Hay una entrada A algún sitio Tío Ah mira De ahí De estos Uno Dos Tres Bien A ver Dónde nos lleva esto De que no vaya cogiendo Dinerito Lo que pasa es que son De cien todas ¿Dónde estoy? Anda Mira Esta zona no la conocía A ver Un segundo Tengo Tengo una llave Que abre un altar De esos Esto no lo había visto Vamos Sube A ver si me dan munición Bueno Aquí suelen dar tesoros Sí Está saliendo Anda A este barzabete Se le pueden meter Las gemitas Esas cuadradas Muy bien Pues Vamos a meterle gemas Vamos a meterle Una verde de estas Ahí Vamos a meterle La morada Ahí Esto me da 16.500 Pues muy bien Muy bien Lo dejamos ahí ¿Vale? A ver si hay algo más Me dice que hay un Tesorrito allí A ver Baja Leon A ver Aquí hay algo Da la luz Leon Que no salga una mierda Hay un tesoro Allí arriba Vale Tengo que subir ¿Por dónde tengo que subir? Allí A ver ¿Esto qué es? Claro Es que esto es otra zona Tío Es otra zona Tío No puedo subir O no me ha parecido Que pueda subir Por aquí no puedo avanzar ¿Vale? Lo único sitio Dónde puedo subir Es por aquí Ah bueno Espérate A ver si por aquí Puedo hacer algo Sí Nada Y vuelvo a caer Al mismo sitio Nada Ahí tiene que ser Viniendo de otra zona Sí Porque además Es una zona elevada Vale Por el momento Nada Aquí no puedo hacer nada más Vámonos Bueno, bueno, bueno Está bien Hay que explorarlo todo Vale Cogimos todo eso Tengo que dar la vuelta ¿Según estoy? Sí Según estoy Puedo tirar Salir Y ir Al asentamiento del lago Vale Ya digo Está muy bien Que esta zona del lago La hayan dejado así Un poco abierta Para que explores tú A tu gusto Está muy bien Hay que meterle más potencia Al francotirador Pero ya, eh Para reventar cabezas A ver Hay unas casas Y tal Aquí tiene que haber Un poco Vale Venga Pues así vamos Con la pistola De momento Por si despacio Por si hay lío Me ha guardado A ver Que veo que allí Se mueve Allí hay un Mendes Se ha metido detrás De la cabaña Eh Allí hay otro Le falta power Venga Fuera uno El otro Está detrás de la cabaña Ahí está Anda mira Lleva el sombrero indiano Lleva el colega Genial El fallo Ahí está ¿Qué tal si te mueves menos Campeón? Ya está Fuera cabeza Eh Plaga No, no 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 Vale Vale Buena señal No me ha dejado nada No hay mal No Vamos primero a ver Ese de aquí arriba No me ha dejado nada Ninguno de los dos Genial Tampoco hay nada A ver Baja ¿Qué es esta zona? Tío Sí Es como un pequeño Asentamiento Aquí Es un pequeño pueblo ¿No? Da la luz Hombre Que no se ve ni torta ¿Esto qué es, tío? ¿Dónde me estoy metiendo, tío? Vamos a ver Munición para el rifle ¿Lo llevo recargado? No, padre Venga Vale, genial El túnel está bloqueado No sé si esto más adelante Se podrá de bloquear Vale Pues venga Funcionando Lo bueno es que parece Que es una zona tranquila Que no hay enemigos Está en la casa Por la que he pasado antes Indícate solo su algo Por aquí No, pero me indica Un cartucho de escopeta Que los necesito Cartuchito de escopeta Aquí dentro Me dice ¿Por dónde entro? Ahí Mierda, tío Mierda, tío Joder Hay cepos, tío No lo he visto, tío No se ven un pijo, tío A ver Eso es lo que tienes que hacer Darle interna, lío ¿No, hombre? Suerte los cepos No quitan mucho A ver ¿Qué hay aquí? A ver por aquí Venga Cartucho de escopeta Por Dios Vale No va por ahí Claro, es que Nos ha jodido Que el tema del Iba a decir el truquito Pero bueno En realidad no era un truco Era simplemente Que cuando hacías En el clásico En el de 2005 Tú hacías una mejora De capacidad Mira otro cepo Pero está Está activado ya Tú hacías una mejora De capacidad Y directamente el bubonero Te recargaba el arma Tío, claro Ganabas un montón de munición Así Aquí eso ya no se puede hacer Lo han encapado Ah, qué cabrones son Vale No hay nada Vamos a dar toda la vuelta Y no hay nada Cuidado que hay más cepos ¿Eh? Vale Hay una llave Una puerta Esta, ¿no? Vale Pero antes de entrar Espera un segundo Que he visto la casa A ver si la casa Hay algo interesante Mira Hay un altar De esos ahí Venga Úsala Pulsala de perna Bien 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 Y aquí dentro Lo que hay Amigos No Vale No tengo Llave de esta Pequeña Para usar ahí A ver Qué más hay por aquí Eso directamente está abierto Alguien ha venido aquí A devalijar Antes que yo Cuidado Puede haber una dinamita O alguna historia O algún cepo Eso que es Ah no Mira Otra vez este retrato Yo creo que ya lo vimos Antes ¿No? No sé quién será Un niño pequeño Habla de un niño pequeño Nada por ahí No hay nada para coger aquí A ver la escena Tampoco Aquí tampoco A ver Nada en el armario Hay una trampilla que baja Pero no hay nada para coger Según el mapa Vale En el escritorio En el cajón cerrado Hay algo Y aquí Esto baja un túnel pequeño Venga vamos a ver Lo bueno es que está tranquilo No se oye nada Eso que es Diario del anciano Hace tres años Mi querida hija Falleció poco después De dar a luz A un niño Desde entonces El chico ha crecido Como un roble Es un niño muy curioso Y tiene una insaciable Sé de conocimiento Incluso trata de seguirme Cuando voy de caza No puedo quitarle la vista De encima Ni siquiera un segundo Cuando nos adentramos En el bosque Siempre me pide Que le cuente historias La que más le gusta Es sin duda Sin duda alguna Don Quijote Aunque todavía es pequeño Es muy listo y atento Demasiado para un crío De su edad Si no estuviera atrapado En este pueblo Podría convertirse En un estudiante de primera Atrapado en el pueblo Qué idiota he sido Juraría que le había Atravesado la cabeza De un disparo a ese lobo Y aún así Se me echó encima Por suerte Pude llegar a la cabaña Pero la herida Está infectada Y tiene mala pinta No puedo soportar La mirada de terror Del chaval Mi cuerpo se mueve Por sí solo Y oigo voces Me estoy volviendo loco No puedo morir Y dejar al chico solo Dios mío Dios mío Por favor Protégelo ¿Quién será ese chico Del que habla? ¿Será Vito o Ledméndez? O quizás al azar Que no hemos llegado Todavía al castillo Y es así como De aspecto más niño Vale Pues aquí no hay nada más Para coger ¿No? Anillo con gema roja ¿Eh? Eso no lo he visto ¿Dónde está? Amigo Lucas Ese anillo Lo tiene que pagar El buhonero Muy bien Tengo que ir al buhonero A vender cositas Vale Cuidado que puede haber enemigos A la salida Que ya nos conocemos No Está todo tranquilo Bien Eso es El retrato Este es el retrato Que yo vi Me parece que vi uno Igual en la casa del alcalde ¿Os suena esta foto? ¿Será el alcalde? ¿Será Salazar? Bueno, no sé Vale Está tranquilo No tengo llave para eso Vale Bueno, pues por aquí Vamos al sitio que toca Es una puerta Que da como una Esto es una cueva O algo así O una mía A ver si me dan munición Para la escopeta Que estoy seco Tengo que coger el maletín ese Cuando pueda Claro Claro que llevo un maletín Que me da preferencia ¡Anda! Pero bueno ¿Y esta mujer? ¿Quién es, tío? ¿Qué está pasando aquí? Pues pasa que estos están chalados Son una secta de chalados Y... Y están matando gente a punta pala Una mujer, tío Como un gorro No sé, tío Pues alguien de las proximidades Que habrán capturado O algo A ver aquí ¿Dónde estoy ahora mismo, tío? Al tal... Al tal... Al tal del bosque Hostia Otra mujer, tío A ver Sí Puede ser, chavales ¿Os acordáis en la intro del juego? En el primer capítulo Que comentaron uno de los dos policías Bien Por fin Por fin tengo una hierba verde Que quería Eh... Crear con la roja Y amarilla Comentaron lo de Que había desaparecido Dos excursionistas Dos mujeres Pues mira Pues seguramente Una de estas sea Vamos a crear Para reducir espacio No Esta Vale Eh... Esto lo voy a poner aquí El huevito Aquí Esto lo voy a poner Uno ahí Otro ahí Vamos a colocar un poco esto Porque está Mangas por hombro ¿Eh? Vale Eh... La granada Mira en este huequito aquí Y los tres huevos Los puedo bajar aquí Y dejo más espacio Eso es Y este incluso Le puedo girar Colocarle Ahí Bueno Ya tengo más espacio De todas formas Llevar dos pistolas Es una tontería ¿Eh? Me estoy dando cuenta Llevar dos pistolas Es una tontería Vale Llevo las armas recargadas Sí 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 Vale Qué raro Que no haya enemigos Aquí Mira Lo que os decía En la intro del juego Hay policías Mira Hay una llave pequeña Para abrir el El escritorio de fuera Los dos policías De la intro Nos dijeron Que por aquí puedo pasar No Ni agacho tampoco Que habían desaparecido Dos excursionistas Dos mujeres Pues mira Creo que son estas dos Las que habían desaparecido ¿Has hecho algún tipo De sacrificio Ritual O vete a saber Están chalados Esta gente Eh... Me ha guardado partida Eh Cuidado Cuando el juego te guarda Es porque te espera una Alguna encerrona O algo Eh... Suena algo chicos Suena algo ¿Oís? Eh... Lobos ¿Qué me dices? ¿Son lobos? Ja Si antes lo digo Lobos con plagas ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Ellos no me importa Que yo sepa ¿No? Ellos no abren puertas A ver si con el... Mira que cabrón Se ha escondido No va a esperar ahí A que le pegue el tiro Claro Lógicamente Lobos con plagas Ya estamos locos Mira, mira, mira Ese sí le puedo dar Apunta líos ¿Le hemos dado? No Porque ahí No le he dado Mira, mira, mira ¿Dónde está? Se la puedo hacer A través de la puerta Se la puedo hacer Lo que pasa es que tengo que echar De todas formas Sobre una granada Tampoco A ver Y tengo la red 9 Coño Que esto es una pistola potente ¿Dónde está el de la plaga? Que es el que me preocupa ¿Vienen enemigos también? Genial Lo siento Pero tengo que matar a este Antes de que le saca la plaga El lobito con la plaga Me va a tocar las narices A la fuera Mierda 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 Bueno Metete dentro A ver Que me estoy quedando sin munición Vale, ya están todos Nos llevo nada más Que 4 disparos Del Franco tirador Porque no me están dando munición Pero ¿Sabéis por qué? Chicos Me están soltando todo el dinero Porque cambié el maletín Y al cambiar el maletín La he jodido ¿Vale? Pues Voy a deshacer el cambio Sinceramente El maletín me vendrá bien Más adelante Cuando vaya muy petado de munición Pero ahora mismo Necesito munición En vez de dinero Barra de oro Eso suena muy bien Barra de oro Vale A ver si hay alguno más Mira por aquí Vamos a ir despacito Tranquilitos ¿Hay algo por aquí? ¿Hay algo por aquí? A ver Vamos a mirar Vale, esta es la casa que vimos antes Este barco ¿Por aquí pasé? ¿Eh? ¿Qué ponía? ¿Esto algo? ¿Eso qué es? Escarabajo rinoceronte ¿Esto también se come? No me jodas, tío Examinar Un insecto no común Procedente de algún lugar indeterminado Puedo venderse por un buen Ah, no comestible Menos mal No jodas Lo que nos faltaba ya Comernos escarabajos, tío Vale, voy a seguir mirando Es que Nada, nada, nada No hay nada, tío No me he dejado nada Está todo Aquí no hay nada, ¿no? Vamos a ver al bubonero Que voy a cambiar el maletín, chicos Porque sí El maletín prioriza recursos ¿Vale? Eso está muy bien Me está dando mucho dinero Todos los enemigos me dejan dinero Y yo no necesito que me dejen dinero No necesito que me dejen munición ¿Vale? Así que El maletín negro está muy bien Para más adelante ¿Vale? No No digo Es una mala compra que he hecho Ni mucho menos Eh... A ver Nuestro amigo el bubonero Vale, porque por ahí No puedo parar Aquí ¿Vale? Aquí Sí Sí, además lo tengo mirado Vale Venga, vamos a ver Lo resto También es verdad que llevo dos pistolas Y es que es tontería llevar dos pistolas, tío Es tontería Me voy a quedar con la red nueve La voy a mejorar Y... Y voy a vender la otra Aunque ya le había metido un par de mejoras Pero es que la red nueve es mejor O más potente A ver, primero Esto Gestión de maletines Aquí Yo llevo El maletín negro Que aumenta la posibilidad De encontrar recursos Vale Ah, vale Recursos No dinero Recursos ¿Vale? Que son esos de ahí Pero yo no necesito recursos Necesito que me aumente Eso La munición de... Me aumente la posibilidad de conseguir munición Aunque sea de pistola, tío Porque estoy seco Venga A ver, tengo cositas para venderte Campeón De aquí tengo... De aquí no puedo reclamar nada Pero puedo venderte... No, la yo diseñé No Esta pulserita perlas Vale doce El anillo vale seis La barra de oro 10.000 Lágrimas índigo Uno Hola 10.000 en el calabajo Este Madre mía El bazalete es prendido 16.500 Venga 93.000 Chavales, eh Es para plantearle Cositas A esto, eh Bueno Si le meto Una mejora En el cuchillo de combate Ahí fuera Será mejor Que afines tus armas A ver Es que me sube La red 9 Me sube a 1.80 De potencia, eh Con solo una mejora Ahora mismo tengo 1.50 Es que es mucho mejor Que la castigadora, tío Que fíjate Que la tengo bastante mejorada Bueno, la cadencia Y la capacidad Voy a meterle Una mejora de capacidad A la red 9 Con otra de potencia Una de recarga Y una de cadencia Vale Vamos a mejorar también Ahí lo llevas Como tú El francotirador No, está la escopeta Francotirador Potencia De 1000 Y ahora Tiene potencia Capacidad A ver De recargas Empezamos a tener Una idea general De tus gustos Amigo Vale Sí, claro Voy a venderte La pistola La... Esta Tus tesoros No te servirán Un buen negocio Vale Puedo comprar algo Minas adhesivas Pero esto Me necesito crear Minas adhesivas Comilando recursos Y por... Vale barato 6.000 El conocimiento Es poder Recuérdalo Amigo Vale Mi inventario Está en perfecto Estado Vale Mejoramos El cuchillo Para que sea letal Aunque llevo equipado Creo que llevo equipado Lo Con la mejora De 30.000 A la pistola A la red 9 Un pedazo de pistolón Es que para meterle Esa Le meto Le meto Para mejorar El francotirador O la escopeta Modificando el arma Para satisfacer Tus deseos No El francotirador Está a tope de potencia No lo puedo mejorar Joder La escopeta Como pone Tío Vale Vale Tengo una buena selección Vuelve cuando quieras Vale Mira me ha dejado la munición Por lo menos Vamos a colocar todo Eso lo ponemos ahí La pólvora Ahí Vale Tengo muchos recursos De esos A ti te giro Te coloco Ahí Vale Perfecto Y a ti Te giro Y te coloco ahí Bien Mira es más El huevo marrón Lo puedo colocar aquí Este le coloco Aquí Maximizando Espacio Chavales Ya lo veis Y este ahí Vale No me voy a tomar De momento nada Porque la próxima cura Que me voy a echar Va a ser esta Que me aumenta la capacidad Vale Venga sigamos Tenemos otra zona Por explorar Y no llevo casi munición Vale Un segundito Que vamos a asignar El acceso rápido Ahí Perfecto Bien No por aquí no Por aquí Vamos a ir a la otra zona Donde está Donde está El diagrama Para conseguir La otra parte De la estatua Poder dejar Atrás de esta zona Queda toda la noche Vale Voy a parar un momentito Donde las gallinas Por si les ha dado Por soltar huevos No creo Pero bueno Por mirar Y así voy Borreando la orilla Por si hay algún punto Donde pueda atacar Que no esté marcado El mapa Mira Ah no Esto es lo de las gallinas A ver si nuestras amigas Han puesto más huevos Venga ¿Habéis puesto más huevitos Chicas? Chicas 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 Nada ¿No habéis puesto huevitos? Nada Vale Pues nada Venga Luego vendré Por si os ha dado Por Por ponerme a huevo Venga Mira ¿Es por aquí? Corre Cuidado Que nos hemos venido Muy arriba Vale Oigo ratas Vale Y esto Otra vez ¿Eran los mismos símbolos? Ya no me acuerdo Si eran los mismos A lo mejor aquí Hay otros marcados Vale Vamos a ver primero Si hay alguna Si mira Ahí se ve que está Ese de ahí escrito O sea que tienen que estar Por aquí No sin duda Vale Mira Hay munición de la escopeta Que estoy seco Munición de la escopeta No hay Ahí veo uno Vale Ahí veo uno Y A no ser que pueda subir arriba Solo veo uno A ver Voy a acercar Uno Uno ahí Allí hay otro Vale Vamos a usar el francotirador La mira Vale Vale Pero hay el tercero El tercero ¿Dónde está? El tercero ¿Dónde está? Que es el que no veo A ver Lo puedo alejar Un poquito más Ahí se ve uno Que es el del Cuernecillo ese Vale Veo que aquí Están saltando las carpas Y he mirado por aquí A ver A ver Mirando por aquí Ah mira Y los tres Vale Puedo subir arriba Ojo Unión para el rifle Genial Vale Vale Mira Ahí hay dos Y el otro estaba Ahí Vale Pues ya los tengo Los tres símbolos Vamos a ver Que pasa Si los pulsamos A ver Uno Es este Que parece el símbolo De acuario Vale El otro era Así Me parece Era este Creo Y el otro era Que había tres No Me he equivocado Uno Vale Este seguro Este seguro Que hay tres Y el otro Puede ser Este Eso Vale Aquí tenemos La otra cabeza Consíguela Mira Munición Para el rifle Dame munición De la escopeta Que es lo que quiero Mira aquí Mira La piezas A ganar Genial Pues a la piezas A ganar Voy a ir Porque tiene que ser El tesoro Bastante bueno Y solo me faltaba Esta Por cierto Vale Aquí Ah sí Mira Vale Otro rubí Que me llevo Ya no hay nada más Vale Bueno Qué enemigo Nada Vale A ver Que he visto Antes que había Había Por aquí Percas Vamos a pescar Un poquito Si os parece Lo que pasa Que me monto La lancha Y uso los arpones Mejor Que así no Paso munición A ver Que puedo tirar Por aquí Detrás Había habido Había habido Una Saltando A ver Dónde está Ah mírala Ahí Sí Sí Ahí Sí Una Dos He cogido dos Una He cogido Ahí Vale Ahí está La otra No le he dado A ver Ahora Ahora Vale 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 Tío Tranquilo Ya está Ya está Venga Perfecto Llevo tres No Mira Más colocaditas Ahí Pues Estas A ver Me las puedo guardar Pero prefiero guardarme los huevos Que más o menos Jura lo mismo Y me ocupa la mitad del espacio Inventario Vale Tengo Tengo que ir Aquí A poner el que faltaba Vale El diagrama Luego al buhonero Para vaciar Y ya pongo los símbolos En ese orden Entonces Ahora mismo Según vamos Pues todo recto Prácticamente Paso por aquí Por al lado del barco Y a real Por cierto Mira Aquí Hay una perca ahí Que no No la voy a dejar pasar Porque Es que eso Viene muy bien Una por ahí Otra por ahí No le he dado Más Vale Vale Tranquilo Lío Me llevo a esta Gira 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 A ver si hay alguna más Mira Ahí hay otra Vale Vale Lío Tranquilo Por las percas Para venderlas Que dinerito Está la cosa chuca Ya sabéis Chavales Me ha guardado Puede haber aquí Lío Venga Coloco el emblema Que falta Y esto Ahora habrá que darle Vuelta Claro Hay que mostrar El monstruo del lago A ver No Vale Entonces ¿Cuál me falta? Esa está Pero Vale Y ahora Esta hay que girarla No Esa está bien Ahí El que hay que girar Es este A ver Quiero girar Esos tres Esos tres No me deja girarlos Siempre tiene que ser A ver si es que Ajá Eso está bien Ahí Vale Es que Quiero girar Estoy haciendo algo mal Vale Vamos a colocar este A ver Si es que El problema Es que no me deja Solo me deja girar El del medio Ahí Vale Pero el del medio Allí horizontal No me deja Espera Me salgo Vuelvo a entrar Vale A ver Si lo tenía Más o menos hecho Tío Es que claro El giro El giro está muy limitado Tío Sé que la posición Sería esta Pero solo me permite Hacer este giro Este Este O este Y a raíz de ahí Yo voy sacando Las estas Vale Pues estoy haciendo un descalabro Aquí Vale Vale Joder La que estoy liando Flipas Condenado Puzzle Vale 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 Venga Venga Si lo hemos puesto Vale Vale Claro Es que en un momento Ahí Si giro ¿Ves? Además solo gira en un sentido No gira en el otro No me deja interactuar de otra manera Solo gira en un sentido La que estoy liando A ver A ver A ver A ver A ver Eso lo tengo Y es que no me deja deshacerlo de otra manera Esto es a base de hacer giros Hasta que lo guardes Porque no me deja Solo me deja seleccionar Esto Esto Y esto Estos tres Intento Diagonales y tal Y no me deja Claro Si yo sería que me dejara Otros Pero no No me deja Claro Es que el de abajo No me deja seleccionar No es la puñeta Me deja este de arriba Este y este Vale A ver El monstruo va en el medio Solo tenemos todo claro ¿Vale? Vale Vale Primero Vale Bien Ahora Este le tengo que pasar Para allá No Lo he hecho mal Eso es Vale Vale Ahí Colocamos Colocamos Bien No Tengo que poner Un giro más Bien Lo que pasa Necesito Claro Es que lo suyo Es que dejará más giros Coño ¿Sabes? Vale Bien Ahora Vale Bien 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 ahora el segido, el segido bien y ahora giro este bien vale y ahora hay que sacar no, vale, ya se como es no no este hay que girarle este le giramos y ahora hay que girar este ahora si, y ahora ya giramos este giramos giramos y ahora solo lo del medio y ya lo tenemos bingo joder hay que usar siempre la pieza central como referencia ídolo depravado bueno, pues ya volver chicos ya volver porque aquí no hay nada más que hacer no, está todo cogido tenemos que ir a ver al bubonero venga al bubonero 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 por aquí tenemos que venderle percas historias pum venga venga vamos para arriba a ver dónde está nuestra bola hola chaval bienvenido a vender que puedo hacer por ti el ídolo este que son 15.000 cucas una lágrima ahí digo las 6 percas vida de gran potencia vale eso es podemos mejorar algo le metemos la mejora al cuchillo de combate para que seamos dios creo que podemos esperar 30.000 la mejora de potencia de la red 9 venga pistola a tope eso es de momento sí vale tenemos algo más para vender aquí a nuestro amigo bubonero tenemos de estos de recursos pero a ver puedo tener crear ahora mismo munición para el rifle que no es mala idea venga sí eso es vale y esta granadita la colocamos aquí vale todo bien colocado perfecto chavales bueno por nada más aquí lo vamos a dejar capítulo de hoy seguimos el próximo día vamos a poner ya las dos piezas que tenemos aquí que son las dos cabezas la del blasfemo y la de la apóstata y nada más seguimos el próximo día os mando un saludo cuidaros mucho